Bien, vamos a jugar con lanceros españoles. Vamos a sacarnos buena anti-infantería y lo vamos a hacer lo antes posible con un rico FF en 3 vs 3. Ya estoy curado del COVID. O al menos, eso es lo que me gustaría comentar. Me siento bien de la garganta, me siento bien de ánimos. Lo que pasa si estoy todavía como un poco desorientado, no sé si todavía la temperatura se estaba terminando de regular, vamos a decir. Entonces, bueno, no sé, vamos a ir cogiendo de vuelta esa normalidad, vamos a decir. Todavía me duele un poco la garganta, o sea, estaré recuperándome poco a poco. Pues vamos a ir volviendo a esa normalidad. No me voy a meter a directos, pero sí voy a estar un poco intentando dirigirme al trabajo. Y con estos vídeos también, probando de vuelta mis capacidades, ¿no? O sea, de alguna forma utilizo estos vídeos también para medir mi estado, ¿no? Pero podéis notar que la voz está bastante decente, ¿no? Bien. Vamos a ir a por nuestra baraja de muerte mayoriana. Venga, 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 venga. Dame esa XP. No seas perro. Demasiada, a ver. Demasiada madera, man. Ahí estamos. Bien. Got to rush. El rush muy bonito. Yo podría hacer un logista, pero voy a ir lanceros porque me apetece para el vídeo. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos... Hostia, es que es un problema, ¿eh? En verdad. Claro. Un hausa. Bueno, ¿tenemos que rushear? No. Son ellos los que van a rushear. ¿Vale? Porque es un hausa, es un sius y es un ruso. O sea... Al revés, al revés. No tenemos que... Tenemos que no rushear. Si no, vamos a comer tremendo rabo, ¿eh? El problema va a ser en sius. Porque si se queda en segunda y me saca rifles, ahí me puede joder. Pero bueno. Como voy a ir a tercera, puedo sacar dragones. En lugar de todo lo demás. Vamos a ver qué tal. Que dejéis la puta madera, coño. Es que se me olvida, tío. Luego quitarles de la madera. Cuando ya he conseguido lo de la casa y tal. Es una de... Tío. Pero está bien. Vamos a por más tesoros. Nos hacemos esto. Y ya está. Por lo menos parece que tienen un poco de comunicación. Puede que tengan un poco de ganas de jugar. No, pues como tantos otros que me han tocado últimamente. Una partida en la que dos iban FI. En fin. Luego una partida 3 vs 3 con dos británicos y uno se rinde a la primera. Y es una de... Vale. Hasta luego. Luego recibo comentarios de Mayor Ceti. ¿Por qué no haces una primate tú? ¿Y por qué no juegas con el clan y tal? ¿Por qué? Porque quiero venir y que la gente tenga un papel verdaderamente decente. Y no quiero tampoco venir a estompear. Si ya sé que eso puedo hacerlo. O sea, yo quiero cosas distintas. O sea, yo sé que si me cojo a varias personas elegidas y vengo conmigo, no pierdo nunca. ¿Vale? No es algo que yo intente demostrar de ninguna forma. ¿Cuál es su comando? Constructor. Cazador. O sea, yo me cojo a mis colegas Adri y Roberto, nos metemos a 3 vs 3 y van pasando y le vamos reventando. Van rodando las cabezas. No hay ninguna duda. Aunque sea. Yo qué sé. Me cojo a uno de los que más me siguen y juega bastante. A Angel Trigi, por ejemplo. Se viene conmigo. También. Si es que la primate, o sea, más allá del nivel de los jugadores y tal, solo el hecho de que no te vayas a rendir y de que encima tengas comunicación por voz, ¿vale? Eso ya es un plus. Ya estás por encima, solo por eso. Bueno. Vamos a mantener esto con bien de amigos a por el oro. Para todo esto aquí tenemos un tesoro. Vamos a cargarnos a este man que me da 50 monedos. Tengo ya 3 envíos, así que súper bien. Yo me imagino que sobrecargaré con rodelas. En este orden lo vais a ver. Y si tenemos forward base, pues dejo mi tema este por aquí. ¿Vale? Y nada más. Si eso envío un par de aldeanos. A que construyan FB. Todavía estoy un poco torsigletas, ¿no? O sea... Pero bueno, ya... Ya estoy bien. La primera vez que enfermo en 20 años. Hay que joderse, ¿eh? Cago en mi vida. No me podía hacer un perfecto. Bien. Nada, tenemos una buena posición. Nos veo bien, ¿eh? Nos veo bien. Aquí los envío militares. Vamos a, si eso, cazar un poco desde aquí. Y ahora nada, recoger todo el oro, macho. Cuanto antes pasemos, mejor. Tú con los perros te vienes por aquí. Puede ser útil. Venga, 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 venga. Ahí está, ahí está. Rápido. Corre, corre, corre. Vamos a pasar con 4 gusares de paso. Como vamos a hacer cosas de caballería y tal. Pues mira. Vale. Y en nada nos llega... Aquí el tema de la madera. Vamos a sacarnos lote de perros. Y así hacemos grupo con las rodelas y tenemos ya con que pelear. Si no rusean. Vale, tenemos para otro envío. Lo vamos a dejar para allá los lanceros de tercera edad. Anda, que no os habéis ido lejos a por el tema de la caza. Me cago en la leche. Venga. Y aquí, pues, creo que me conviene incluso sacarme mercado. Fíjate lo que te digo. ¿Qué pasó? No, no, no. No creo que me maten un perry. Espérate, espérate, espérate. Bowriders, bowriders. ¡Uy, va! Casi te pillo, ¿eh? Vale. Correcto. Venga, quiero más oro. Quiero más caza. Quiero más de todo esto. Bien. ¿Y vosotros? Aquí. Establo. Establos. Vamos a sacarnos un poco de... De todo para mejorar los ingresos. Aquí dos y aquí uno. En principio, perfecto. Tengo un mínimo de tropas. Tengo la máxima puntuación de la partida. Tengo ya esto listo. Venga, vamos a por los lanceros. Esto no es digno de asedio, pero yo vengo a aniquilar. No vengo a asediar. Vale. Tenemos para otro envío, ¿no? Mil de madera. Y así no trabajamos en la madera. Ya está. Si no tengo casas en ese momento, pues mira. ¡No, no! Con el Miss Krik, tío. ¡Ajá! ¡Caballería y combate cuerpo a cuerpo! ¡Sí! ¡Claro! No hay huevos. Vale, nada, nada. Voy a acabar con lo ruso yo aquí directamente. Ah, ya está. Pues ya está. Y él se ha reventado. Usares y rodeleros y perros contra caballería. Lanceros contra infantería. Dime tú qué pueden hacer contra mí aquí. Ya te digo yo. Nada, voy a sacarme unos dragones, por si acaso. Venga, chupadla. Si es que... Vaya carro de los cojones, ¿eh? Carrito de pico. Vale, el envío económico igualmente lo quiero por aquí, ¿eh? Venga. Ahora bien, no voy a tanquearme el asedio. Ya me he hecho el combate. Prácticamente solo. Ahora a esos mosqueteros les toca asediar. Si eso, unos dragones para hacer frente al Sioux. Tío, tía, es que me ralentizas todo el ejército. Fuera de aquí. Y voy a sacarme dos cañones. Agarrar esto. Aquí queremos más alimento. Aquí está, aquí está. Eh, dragones. Disfrútalos. Que sabía que venías. Venga, coño. Moveos rápido. Vale, dragones, por aquí abajo. Contra esta cap. Venga, aquí estamos. Eso es. Aranceros buenísimos aquí, ¿eh? Buenísimos. Necesito más oro, pero da igual. Tengo cañones aquí. O sea, podemos mantener la presión sin problemas. Vamos a sacar un poco más de minería. Eso sí, construyeme casas. Es una iglesia para más XP. En fin, ya sabes, todo ese rollo. Luego cinco úsares, que es el siguiente envío tocho. Venga, coño. Es un poco de caballería. No rolléis con esta mierda. Venga, no me jodas. Mátalo rápido. Todavía va a perder el cañón. Y nos sacan dos blocaos de mierda y todo el mundo se espanta. No me jodas. Tiene orden. Bien. Sacando más amigos. Pero bajaron todavía con esto. Envío tocho de camino. Venga, joder. Ahí estamos. Lanceros por aquí. Caballería por aquí. Venga. Nosotros podemos por aquí. Saco más lanceros. Soy el único en tercera, por cierto. Esto según avance la partida me irá dando más y más ventaja. Ahí está. Ahí tienes. Venga, más lanceros. Si pierdo cañones en cuanto a bonus contra infantería me da igual porque puedo seguir sacando más lanceros. Al británico le gusta el poco el melee para llevar tanto a un mosquetero. Por lo que estoy viendo. Estoy pensando en sacarme a haciendas o otro cañón. Me sacaré solo otro cañón más. Otro cañón. Un cañón. Y fuera, no más. Venga, voy a empujarle aquí al ruso. Ahí está. Mira, mira, mira. Más hordas, más hordas. Sí, señor. Pues venga, a por él. Por aquí más amigos, por aquí más amigos. Estoy por hacerme ejército de dragones. Ir por ahí en plan hit and run. Y poco más. Aquí ya contra Bowriders no me pidas mucho. Ahí me matan, evidentemente. O sea, a mí, yo estoy perdiendo tropas muy rápido porque me tiene countereado el Zeus con tanto Bowrider. Aquí que voy cap. Pero si ahora empiezo a sacar dragones, que es la razón por la cual quiero ir ahí en plan incómodo, pues ya no me podrá hacer tanto daño. No, pero parece que hemos conseguido ganar, ¿no? Al final con... Con mi sacrificio. Pero he debido de matar un huevo. Es que les he solucionado a mi equipo el combate al principio. Pero bueno. Ahora lo bueno es que ha sobrevivido la masa del británico y esto vale para asediar todo lo que quieras. A sacarme 12 de picas, por ejemplo, ¿no? Y seguimos sacando más aldeanos. Claro. Ahora, a chuparla. Más dragones. Cuidado. Me han venido con Bowriders. Pues eso. Saquea el cañón atrás con toda la infantería del británico delante. O sea, no le he hecho la culpa. Quiero decir, han desprotegido el cañón, pero bueno. Yo que sé, se ha asediado, ¿sabes? Es un puto cañón. Tampoco nos vamos a poner a ayudar en una partida de los sustos por un puto cañón de mierda. En otras condiciones sería muy importante, pero además con el Sioux pulgando por ahí yo me voy a hacer full dragones y ya está. Ya se están rindiendo. Ruso fuera. Bueno, pues esto es un equipo de guiris medianamente decente, por lo menos, ¿sabes? O sea, han querido lucharlos, se han comunicado un poquito. Bueno, pues ahí ha estado, ahí ha estado. ¿Vale? ¿Qué tal? Resumen de la partida. Militares. ¿Cuánto me he hecho? Por favor. Unidades abatidas, 92. Y eso que lo he hecho, en plan ahí, rapidísimo. Pumba. Al principio de ese FF. Luego ya, pues, ya os comento con este counter del Sioux involuntario, me imagino, porque querría ir Bowrider, sin más. Pero que le ha venido muy bien para matarme la caballería y luego me he quedado sin masa para seguir haciendo trabajo más adelante. Y ahí, pues, con el paso del tiempo ya no he matado tanto. No sé si, de hecho, se puede ver cronología de bajas. Pues, me imagino que no. Pero, cronología de población de militares. O sea, aquí se nota mi pico, que es como pumba. Junto con, aparentemente, también el Cian. ¿El Cian quién era? El Sioux. O sea, tú imagínate. Y el Sioux no... Comparativamente, bueno, si ha abatido unidades, 49, que no parecen muchas. Pero claro, me imagino que parte habrán sido cañones, caballería. Tampoco he hecho mal trabajo. Pero yo sé que he hecho el mejor trabajo. Al final, es que no se le ha permitido hacer nada. Bueno, el Sioux se ha sacado, ahora que recuerdo, unidades de infantería en cierto momento. Se la hemos pelado. Y luego el ruso es que no ha podido hacer nada. Así que, nada. Hasta luego.